Bueno, pues en vez de empezar por abajo ni nada, he empezado desde arriba, desde la iglesia de Arroyo. Estoy un poco oficiado por los medios de la escalera, que están bien empinadas. Y aquí podéis ver el campanario. Arroyo, Arroyo, no está para que atrás. Voy a darle la puerta. Bueno, ahí tenéis Arroyo y Arroyo el Pueblo aquí. La vista que tiene. No sé si en el aire me oiréis, hace mucho viento. Aquí podéis ver las campanas. Y un tío está peli. Aquí al fondo se ve. Y bueno, aquí veo el pueblo. Arroyo, la iglesia de Arroyo, el campanario y arroyo. Bueno, no vamos ahí para abajo. Vamos a ir a ver el reloj. Bueno, pues aquí vemos el reloj que tendría una bombilla para alumbrar. Pero ahora me lo están quitando. Y aquí vemos el barán que va derecho a la maquinaria. Con sus contrapesas que las tienen aquí abajo. Por aquí, entre medio de las tablas, se ven los cables. Aquí un pequeño reloj para saber ahora. Para poner el reloj en hora. Y aquí podemos ver los engranajes. Aquí todo para la hora y todo. Como si fuera un reloj chico, pero en grande. Ya el desmontijo también lo grabé. También tiene casi la misma maquinaria. Que lo podéis ver en los vídeos. Y nada, vamos a seguir para abajo. Aquí hemos visto ya una parte. Aquí me va a indicar Malagón. Sobre las pinturas estas. Hace poco tiempo que han sido hechas por el equipo de restauradores de Patrimonio de Extremadura. Esta pintura está en el lateral derecho del presbiterio de la parroquia de la Santa Cruz de Arroyo de San Serván. En las figuras de arriba representan tres frailes franciscanos. El del medio es San Francisco de Asís. En un momento en que el Señor le está haciendo, le está poniendo en sus manos y en el costado y en los pies, los estismas de la pasión. A la derecha tenemos a San Antonio. Y se le recuerda porque tiene el niño Jesús grabado en el pecho. Y luego el otro Santo Domingo de Guzmán. El primero que puso la iniciativa de los estudios para los frailes. Y al lado de Santo Domingo están las personas que seguro fueron las que pagaron la pintura. En la parte inferior, a la derecha, tenemos a San Andrés que se distingue porque a él lo mataron en la cruz en forma de aspa. El del medio es el arcángel San Miguel. Y el arcángel San Miguel está haciendo dos cosas. Con su mano derecha lleva como una especie de lanza con la que está matando al dragón, que significa al demonio. Y con la mano izquierda tiene una balanza donde están pesando las almas de dos personas. Y el demonio, si te acercas un poquito, el demonio que se ve la cola en una parte, está sacando la mano para tirar de este plato para abajo. Y estaría aquí, pero la humedad ha quitado la imagen. Pero está aquí la mano que está tirando de la base al infierno. Y el otro es el evangelista San Juan, el único que no murió Martí. Tenemos una persona ahí y otra aquí, que serían los que habrían subvencionado o pagado las pinturas. ¿Y aquí el retablo? Todo el retablo son figuras de la pasión del Señor. Todo. Y la imagen es... Tiene estilo románico, pero se cree que es bastante posterior. Representa a la Virgen de Perales, que pasó muchos años dentro de la otra virgen. La imagen que venera el pueblo en el santuario de Perales, que está junto a la Nacional Quinta. Porque esta virgen se descubrió que estaba dentro de la otra, debajo de la falda. Y por eso los arroyanos dicen, viva la Virgen de Perales, que vale más la chica que la grande. Esta, tenemos una imagen de alabastro que se atribuye a un famoso escultor que se llama Trapani. Y en la otra, del lado izquierdo del prepiterio, arriba está dedicado a la Anunciación. Tenemos a la izquierda el ángel que está proponiéndole a la Virgen de parte de Dios si quería ser la madre de Dios. Y ese es el pasaje. Y abajo hay tres figuras de personajes. A la izquierda tenemos a Fabián, en el medio, San Sebastián. Estos dos tuvieron la ermita de la soledad puesta a su nombre muchos siglos. Pero después se cambió, se puso la soledad y ya está. Representan esos dos santos, San Fabián y San Sebastián. San Sebastián es el del medio que tiene los atributos de como fue matado, que era con flechas. Actualmente lo hacen ya prácticamente casi sin ropa y se ven las flechas clavadas en su cuerpo. En este tiempo más recatado está el arco con las flechas. Y a la derecha está San Hilario. San Hilario era un obispo francés. Yo no sé si habría ya emigrantes de aquí que iban a Francia, el de la derecha. Sí. Porque hay mucha gente, hombres y mujeres, que en alrededor se llaman Hilarios o Hilaria. Aquí está la imagen de San Isidro, que tiene su romería en el pueblo y que es una ejecución mucho más moderna de la iconografía. Y aquí tenemos, delante del altar, y así terminamos, las reliquias de San Sebastián. A través de don Antonio López, sacerdote antes de Solmío, pues consiguió que en Cádiz, creo que fue en Cádiz, le dieran un trozo de las reliquias que tienen de uno de los dos mártires que vivieron en la sierra y del cual tomó el nombre el pueblo, arroyo de San Cerván. Pues San Cerván y San Germán eran dos jóvenes romanos que eran soldados y que se hicieron cristianos y que por eso solo los quisieron matar de una manera muy estrendosa. En la época de Santa Eulalia, Santa Marina, y había unos pocos de santos, una generación de jóvenes que fueron muy consecuentes y muy generosos. Y esa reliquia la damos a besar este sábado, que es el Día de los Mártires, de los Mártires de aquí, de Arroyo, y les daremos a besar a la gente que venga. Nada, es un placer explicar lo que hubo que hiciste. Muchas gracias. Bueno, pues aquí ya me despido. Ahí está la iglesia de Arroyo, por fuera. Y nada, después de la explicación de Maragón. Bueno, hasta el próximo vídeo. Y ya, hasta luego.